Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a todas y a todos a esta sesión del blog Amanecer, este blog de filosofía, mística y espiritualidad. Y bueno, en nuestro día de hoy tenemos una sesión bastante especial, bastante particular. En lo personal, pues, estoy bastante agradecido con el blog y particularmente, pues, con las personas que van a estar participando el día de hoy. Vamos a dar unos segundos para que las personas comiencen a sumarse por acá y también podamos compartir en otras redes aquí el video en vivo, pues, para que llegue a más gente. Y bueno, como les decía, pues, esta es una sesión bastante particular, bastante especial para nosotros y particularmente, pues, yo estoy muy agradecido con las amigas y los amigos que nos acompañan el día de hoy porque se trata de la presentación de, pues, que lo que básicamente es mi primer libro, ¿no? Aquí, pues, ya me conocen en el blog Amanecer, soy Elías González y escribí este libro, realmente ya les contaré un poquito más, ¿no? El libro se titula Encuentro, Religación y Diálogo, Reflexiones hacia un diálogo Interreligioso. Este es el producto final de mi tesis de licenciatura en filosofía y ciencias sociales. Esto lo escribí alrededor de cuando tenía 23 años. Por supuesto que ya esta edición la retoqué un poquito, pero aún así tiene como esa sensación de aquel tiempo y, pues, más que nada trata de verter un montón de experiencias alrededor del diálogo interreligioso que tenía desde entonces. Y aunque han pasado ya unos seis años, casi siete años de todo eso, lo cierto es que continúo como muy convencido de muchos de los insights que compartí en este libro. Entonces, para, aunque se publicó el año pasado, por todo esto de la pandemia no había tenido yo oportunidad de presentarlo en ningún lugar físico. Entonces, este año quise, pues, darle más movimiento y además eso nos permitió que otras personas de otras partes del mundo pudieran también leer el texto. Ya al final les contaré cómo pueden adquirirlo, cómo pueden leerlo. Y, bueno, la sesión de hoy básicamente tiene la intención de presentarlo y para eso invité a grandes amigos y amigas para que estén en este momento compartiendo con nosotres. Y, bueno, les diré su nombre y según aparecen aquí en mi pantalla. Y, bueno, es momento para que ustedes se presenten y nos digan, pues, de dónde son, etcétera. Después de esa ronda de presentaciones pasaríamos la palabra a cada uno, a cada una, para que nos cuente un poquito del libro, cuál fue su experiencia al leerlo. Y, finalmente, pues, yo diré una palabra de cómo está estructurado y algunos anuncios. Bueno, pues, según aquí aparece en mi pantalla, le daría la palabra a Siri Charan. Adelante, te escuchamos. ¿Quién eres? Cuéntanos un poquito. Hola, hola. Mi nombre espiritual es Siri Charan Singh. Mi nombre civil es Piero Galdámez. Soy de acá de Santiago de Chile, de Voto SIC. Bueno, amigo de Elías, nos conocimos el año pasado gracias a una interacción con el diálogo interreligioso. Gracias a Sub también que me presentó los estudios de Elías y ahí ahondando. Bueno, es todo un honor poder estar acá. Nunca pensé que iba a estar en un lanzamiento de un libro online, en pandemia, en una crisis mundial. Así que, nada, han sido días de cosas nuevas, así que esto es otra experiencia nueva. Me dedico a la kinesiología. Me dedico a desarrollar la fe SIC también, en verdad, y la fe en general. Y ha sido muy bonito interactuar con tu libro, Elías. Te agradezco. A medida, ya podemos ir contando más, a medida que lo he ido leyendo, ha sido una experiencia súper transformadora e incluso he podido desarrollar o conocer espacios de mí, de mi fe, de mis creencias más profundas, que ha sido nuevo, ha sido bonito, ha sido desafiante también. Así que, acá estamos, sirviendo y felices. Gracias, Elías. Muchísimas gracias, Siri. No, pues qué ganas de escucharte. Ya nos contarás sobre estas experiencias y gracias por estar con nosotras y nosotros acá. Subbachan, cuéntanos un poquito de ti. Hola, mi nombre es Subbachan. Mi nombre civil es Amanda. Soy de Chile, de Santiago. Soy instructora de Kundalini Yoga. Me dedico parte del tiempo también al diálogo interreligioso, a hacer activismo, a conversar sobre eso, a aprender de eso. Estudio pedagogía básica también. Y participo en distintas organizaciones y colectivos dedicados como al aprendizaje espiritual y difundir estos aprendizajes. Muchísimas gracias, Suk. Y bueno, pues darle la bienvenida también a Basu Bandu. Cuéntanos, Basu, ¿de dónde nos visitas? Sí, yo soy Basu Bandu. Soy mexicano, vivo en Phoenix, Estados Unidos. Soy budista zen. Y pues he aprendido mucho de tu libro, Elías. Para mí es un honor poder estar aquí para reflexionar juntos de todo lo que nos ha dejado tu libro en nuestro propio camino. Gracias, Elías. No, pues gracias a ti, Basu, a Azu, a Siri. Decirles que este es un panel especial, digamos una presentación, una de muchas, esperemos. Digo, tampoco crean que tantísimas, pero quisiéramos hacer más también. Pero este tiene la particularidad justamente de tratarse de amigues, ¿no? De amigos y amigas que, por un lado, tienen un amplio bagaje y también historias en esto del diálogo interreligioso, ya sea en el activismo o en su camino espiritual personal, ¿no? De conocer más de una tradición, de habérselas con ese universo del diálogo entre distintas tradiciones. Entonces, este es un panel especial porque justamente el libro está dirigido en buena medida a personas que están en el campo del diálogo interreligioso para pensar la práctica, ¿no? Entonces, antes de pasar la palabra y escuchar, pues un poquito de las experiencias de cada quien leyendo este texto, pues decirles también a quienes nos están escuchando que está abierto los comentarios. Si ustedes quieren comentar algo, quieren hacer una pregunta, al final platicaremos cómo pueden conseguir el libro y demás, ¿no? Pero si quisieran hacer una pregunta sobre el contenido, sobre lo que escuchan, pues con gusto pueden comentar. Asimismo, también como enviar un saludo, se los regresaremos. Entonces, si les parece, podemos, pues, seguir el mismo orden de presentaciones. Entonces, pues te pasaría el micrófono, Siri, para que nos cuentes tu experiencia. Gracias. La verdad es que se me hace difícil describir cómo ha sido mi experiencia leyendo el libro y voy a tratar de darle al clavo porque para mí ha sido una experiencia bastante como de autopercepción y de autodescubrimiento. Entonces, me es difícil transmitirlo en palabras. Primero, ha sido súper lindo y desafiante encontrarme con una definición de religión que va más allá de uno mismo y que es abrirse a esta alteridad, a esto radicalmente otro que hablas en tu libro. Y en esa línea, observándome, me he dado cuenta que quizá en distintos aspectos no me estaba abriendo a eso radicalmente otro, que puede ser una persona, que puede ser la experiencia de la vida, que pueden ser tantas cosas. Después, los pacientes que atienden a 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 la vida. Y en eso me he ido cuestionando también de buena forma, porque ha sido bien liviano y amoroso. Entonces, ¿cómo me estaba abriendo yo realmente a esa alteridad? ¿Cómo me estaba abriendo yo realmente a la experiencia de mi fe desde la representación que yo tengo dentro de la vida y de este lenguaje como conocido y controlado que puedo tener? Versus a ir más allá de eso, a ir más allá de mi forma de entender y darme cuenta de cómo estoy diciendo, cómo estoy entendiendo e ir un poquito más allá de eso. Entonces ha sido súper innovador y desafiante también abrirme a las cosas más allá de cómo la entiendo o cómo me gustaría que fueran. Y es una invitación que pareciese que hace la fe, indistintamente cual sea. Mientras más nos vamos acercando como a la experiencia de devoción, más desaparece la forma, más desaparece la forma como nosotros la conocemos y aparece esto otro. Ha sido bien lindo. También me ha tocado súper profundo este concepto de ir a través del logos, encontrarse con lo otro. Incluso llegué a pensar que quizás Dios, como lo comprendo, como lo comprendemos, se puede ver también como un radicalmente otro. Me preguntaba como quién soy yo para definir los términos de la divinidad y para entenderla como a través de mis percepciones. ¿Será que hay algo más allá que quizás no logre comprender, pero sí experimentar? ¿Será que este concepto como de somos uno con Dios estaba haciendo como una totalización de la definición y la experiencia de la divinidad? Y no me estaba abriendo también como a este misterio de lo que es como tal, de lo que es más allá de la expresión. Entonces, han habido tantas dimensiones de conocer mi fe, de hacerle como esta pasada epistémica a través del filtro de tu libro y lo que propones, que ha sido como súper, bueno, revolucionario de hace tiempo, desde que hemos interactuado nosotros y en verdad como que conocer tu concepto de diálogo y el concepto que nos has podido ofrecer ha sido revolucionario, ha sido desafiante, me ha acompañado en distintas crisis como espirituales, porque es todo el rato cambio, movimiento, evaluación, autocrítica y de una forma amorosa, como te decía en un principio. Así que, no sé, he intentado definirlo, ha sido súper interesante la experiencia de leerte y yo creo que si pudiese resumirlo, ha sido una experiencia radical y revolucionaria para mi fe. Eso, mientras, en resumidas cuentas, agradecido, hermano. No, pues muchísimas gracias, Siri. Me dejaste muy movido y conmovido, ¿no?, por tu compartir, ¿no?, mi experiencia con ustedes, ¿no? En este caso, ayer teníamos este, ya hablaremos quizás ahorita con Suk, ¿no?, teníamos un diálogo con Suk aquí también en Amanecer, que les recomendamos mucho ver también, por ahí está el video. Y, pues, hablaba yo de lo trascendental que fue para mí compartir con la comunidad SIC de Chile y todo este proceso que compartimos el semestre del año pasado, ¿no?, alrededor del diálogo interligioso y cómo, pues, me alegra mucho que también este texto, ¿no?, que sale de un lugar muy honesto para mí. O sea, fue un libro como muy sentido, muy lindo. Ya les contaré un poco cómo fue el proceso. Bueno, pues, también despierte cosas lindas en este caso contigo, ¿no? Muchísimas gracias. Me llamó mucho la atención todo lo que, o sea, cómo rescatas conceptos bien importantes en el texto, como son la totalización, la alteridad, la religación, ¿no?, que son como varios de estos conceptos más importantes del libro, ¿no? Ya los seguiremos conversando. Muchísimas gracias. Y, bueno, pues, no sé, Suk, ¿te escuchamos? Hola. Bueno, el libro de Elías me llegó acompañado de su amistad. Yo creo que llevábamos, creo que, de hecho, fue el primer día que hablamos que me mandó su libro. Y cuando me decidí a leerlo, también lo estuve leyendo acompañado de El diálogo indispensable de Panicar. Entonces, fue muy integrador poder leer los dos libros al mismo tiempo. Ya que Elías rescata muchas cosas de Panicar, entonces podía ver como desde el origen que era lo que veía Elías y la lectura que le hacía Elías a Panicar. La experiencia de leer el libro también tomé en cuenta la edad que tenía Elías al escribirlo, porque es una edad quizás más cercana a la que tengo yo ahora, entonces me podía sentir mucho más identificada. Siento que es un libro muy liviano, muy amoroso de leer, muy desde la experiencia, a pesar que es una tesis de filosofía. Fue como, estoy leyendo una tesis de filosofía, pero en verdad es muy amoroso, siento que no necesariamente hay que estar metido en el diálogo interreligioso, ni metido en la filosofía, sino quizás sentir como ese llamado, esa curiosidad a lo que el libro está invitando a hacer, porque como mencionaba Siricharan, te llama como a cuestionar otros ámbitos también de la vida, no solamente el ámbito espiritual y la práctica del diálogo interreligioso. El libro llega justo cuando yo estaba un poco recién llegando al diálogo interreligioso, y la única experiencia que yo tenía del diálogo interreligioso era esta político-dialéctica, que es muy de la gobernanza, muy de llevar la fiesta en paz, y que de hecho cuando yo hablaba con otras personas del diálogo interreligioso, yo decía, bueno, al final son todos los mismos. Que era esta totalita, totali, miau, 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 esa palabra larga, de la que habla Elías. Entonces yo conocí a Elías, y él primero, él me habló como de estos conceptos que él desarrolla en el libro, y que a mí me volaron mucho la cabeza, y conversamos mucho sobre cómo yo veía el diálogo interreligioso acá en Chile, cómo él lo había visto en todos sus años de experiencia, y claro, me empezaron a hacer ruido muchas cosas de mi propia práctica, entonces siento además que este libro no solamente me ayudó con mi práctica con el diálogo interreligioso, sino que también me ayudó mucho más a conocer a Elías. Siento que Elías es la manifestación de su libro, como que es muy consecuente en la práctica de los conceptos que pone, y no es como solamente algo bonito y uno ve a Elías y sea todo lo contrario. Siento que también acompañado del curso de las siete místicas, en donde estuve con Elías, todo se pudo integrar muy bien, y sean mis partes favoritas como de conocer estos nuevos conceptos, sea como el del misterio, el del otro, siento que se me hace mucho más cercano, y mucho más auténtico en mi práctica, referirme así a Dios, Diosa, que quizás con un nombre específico, lo siento mucho más cercano, y siento también que es mucho más cercano para las otras personas cuando quiero hablar de eso, también me ayudó mucho a observarme en mi práctica, porque me hacían mucho sentido estas nuevas ideas que Elías me estaba invitando, pero que me costó ponerlo en práctica, y claro, cuando uno sale después de la meditación, o como de un espacio en comunidad, o de un espacio interreligioso, y todo es bonito, uno dice así, obvio que me puedo abrir a lo radicalmente distinto, pero quizás como en el día a día no es tan fácil. Me hizo recordar un documental, que ahora te tiraba en varios lives, Elías, recomendaciones documentales, que se llama La revolución del altruismo, y en este documental habla un poco de esto como si es que los humanos somos realmente altruistas o no, si es que tenemos esa capacidad de sentir compasión, sentir empatía, o si es más que nada como por gustos. Por ejemplo, yo podría sentir solamente empatía, compasión con quien tenga mis mismos ideales políticos, espirituales, y quizás es mucho más difícil con alguien que es radicalmente distinto. Y de hecho hacen distinto experimento, hay un experimento como de un simio, donde le muestran distintos videos de monos bostezando, y él solamente se le pega el bostezo de los monos que él conoce y que son como de su comunidad. Entonces, claro, como que a veces me he visto en situaciones difíciles, muy confrontada por otra persona, muy distinta, y mi forma como de salvarlo y como de sentir un poco de empatía y compasión es buscar como como en qué se parece a mí, como, ah, bueno, quizás, no sé, algo le pasó en su infancia, y como recordar a ese niño, como, entonces, no sé si he podido llegar a la práctica de aceptar al radicalmente otro, sí, he desarrollado mucho como el abrirme, pero siento que es un proceso muy largo, pero que es un proceso muy bonito, que es muy transformador, entonces, este libro es una gran invitación para atreverse a hacerlo, y también atreverse a hacerlo en los espacios que pueden ser más difíciles, como el diálogo interreligioso, yo creo que es un espacio muy difícil, me pasa que no es tan difícil abrirme como en estos espacios políticos dialécticos, porque en verdad todos decimos lo que es correcto, lo políticamente correcto, pero, claro, cuando hay espacios que son más de compartir, como puede ser, por ejemplo, un almuerzo, y estamos muy relajados conversando de temas de la vida, de la sociedad, claro, me cuesta, como que no sé bien cómo accionar, no sé si compartir o no, no sé bien como desde qué postura está el otro, me ayudó mucho como definir esto del diálogo, que se necesita dialogar, y no como que es cada uno imponiendo su postura, que para el diálogo se necesitan dos personas, y a pesar que uno sea full diálogo lover, si el otro no está dispuesto, como, no hay diálogo, se necesita que las dos personas tengan esa apertura al diálogo, y a veces puede ser frustrante también si uno se encuentra con alguien que no quiere dialogar, siendo que uno puede reconocer como lo magnífico que es ponerlo en práctica. Y eso ha sido un poco mi experiencia con el libro, me llegó con mucha información, y que llevo poniendo en práctica hoy en día, y que se ha quedado, y que la he tenido integrado como aprendizaje significativo. Wow, Suk, también me, pues me dejas con el corazón muy agradecido, me, pues celebro muchísimo que, pues que este humilde trabajo también, pues este, pues brinde algún fruto, ¿no? Sobre todo en las personas que como ustedes también tienen este interés por lo interreligioso, también rescatas como muchos de los términos que para mí es importante trabajar, como esto de lo político-dialéctico y demás. Mencionas una de mis grandes inspiraciones, que sin duda es Raymond Panikkar, y que desde ahí, pues intento yo traducirlo a mis experiencias, ¿verdad? Sin repetir necesariamente todo lo que él dice, pero sí como con mucha inspiración, ¿no? Y bueno, pues te agradezco muchísimo. En su momento platicaré un poquito más esto de lo político, lo dialéctico y demás. Y ahora, pues bueno, escuchar a Basu. No sé, Basu, ¿qué nos quieras tú compartir? Te escuchamos. Sí, muchas gracias, Elías. Yo quiero agradecer por la oportunidad que he tenido de poder reflexionar en este libro, porque para mí ha sido una autorreflexión de mi propio camino, de lo que yo hago por el diálogo interreligioso. Desde muy pequeño tuve el deseo de poder involucrarme en el diálogo interreligioso, cuando estuve inmerso en la diversidad de religiones, por el contexto social en el que estuve, y también por ver que a veces había conflictos entre ellas, y que a veces las familias incluso se dividían, por creer diferente los miembros de la familia. Entonces, lo que yo pude tener en este libro fue una reflexión de cómo yo he transitado en el camino del diálogo interreligioso, de cuáles han sido las formas en las que me he enfocado para poder abordar el diálogo interreligioso. Porque algo que tú mencionas en el libro, que para mí despertó mucha reflexión y una indagación propia de cómo hacer las cosas con mayor conciencia, puede hablar sobre las diferencias que tenemos. Y cuando tú también haces reflexiones sobre qué significa esa unidad en la diversidad, para mí me ha dejado una reflexión continua, que cada vez que yo participo en el diálogo interreligioso, tengo presente eso, y tengo presente de cómo estoy abordando el diálogo. También me ayuda mucho, como mencionabas también, a conocerte mejor, conocer tu propio camino, de cómo has transitado también por tu propio camino, y las experiencias que coleccionas, que nos compartes, porque yo desde que te conozco he admirado todo el trabajo que tú haces, la vocación que tienes por el diálogo interreligioso. Porque es muy difícil encontrar personas como Siri, como Suk, como tú, que tengan la iniciativa de crear diálogo. Algo que para mí me ha dejado también que pensar sobre el libro es de cómo encontrarse. Suk mencionaba algo sobre que a veces estamos dando un encuentro sobre cosas que son políticamente correctas, pero esa fraternidad que surge de lo cotidiano, de lo cercano, de lo común, de lo de, como decía Suk, poder ir a comer juntos, poder compartir esa vida cotidiana, eso me deja mucha reflexión, porque me pongo a pensar cómo aplicarlo a mi propia vida, a mi propio camino, cómo puedo yo transitar un poco más allá, hacia lo fraterno, y no solamente a lo políticamente correcto. Entonces, para mí ha sido una reflexión muy grande. Quiero dejar las demás cosas para más adelante, pero muchas gracias, Elias. Muchísimas gracias a ti, Basu, a Suk, a Siri. Creo que diste en el clavo también, Basu, con dos cosas que quisiera rescatar de lo que dices. Uno es este tema de la diferencia, que sin duda sé que a veces nos cuesta en el diálogo interreligioso, y bueno, lo trabajé un poquito en el libro, porque creo que tenemos un poquito este mito de que la violencia viene justamente de la diferencia, y entonces como que le tenemos cierto miedo a eso. Y lo otro que decías es esta noción de la fraternidad, que un poquito la puesta del texto es invitar, no digo tal cual esa palabra, pero creo que va para ahí, el tema de lo fraterno, de un diálogo interreligioso que construya algo distinto, no solamente buenas políticas. Y justo con eso quisiera, pues, si me lo permiten y si después ustedes quieren como sumar otra participación también de cierre, pues hablarles un poquito del libro a quienes nos están escuchando, no sin antes volverles a invitar, que si tienen alguna pregunta, algún comentario, algún saludo que quieran dar, pues aquí con todo el gusto les estamos pasando también en vivo y estamos nombrándoles aquí. Pues bueno, les contaba ya yo que este texto, pues responde a un esfuerzo de reflexionar mi propia experiencia en el diálogo interreligioso. Por eso se mezcla, como también decían ustedes, mucho de mi persona y por otro lado también mucho de una reflexión filosófica, ¿no? Sin que esto haga que el texto sea una mera consecución de anécdotas, pero tampoco un texto así como denso, difícil y que expulse a los lectores porque dicen, ah, esto es solamente para académicos, ¿no? Sino que justamente intenta hacer lo contrario sin que, pues, tenga un poquito de ambas cosas, ¿no? Y bueno, les cuento un poquito del libro. Bueno, el libro cuenta primero con una introducción y cinco capítulos y además una conclusión y dos anexos, ¿no? No es un texto largo. Si se dan cuenta, tiene ya con bibliografía y todo 147 páginas. Entonces, es un texto que tampoco es tan difícil de abordar. Y básicamente la historia es la siguiente. Yo, para graduarme de la universidad, tenía que escribir una tesis. Y entonces, cuando tuve una experiencia de intercambio académico, que me fui seis meses a estudiar a Ecuador, y entonces cuando regresé, yo tenía mucho la noción de escribir una tesis sobre el pensamiento de la filosofía latinoamericana. Entonces, cuando empecé a hablar con mi director de carrera, me dijo, oye, pero es que ¿cuál es la pregunta que está de fondo? O sea, ¿cuál es la inquietud existencial que a ti te hace querer trabajar estos temas, ¿no? Y yo no daba como con eso. Y él me dijo, ¿qué opinas de la palabra alteridad? Y entonces yo así inmediatamente me puse a buscar la palabra y entonces me puse a meditar que efectivamente algo tenía que ver por ahí. Alteridad significa lo alterno, ¿no? Lo totalmente otro. Y entonces me di cuenta que, en efecto, mi experiencia espiritual, que para ese entonces yo ya había pues vivido un cristianismo, pero al mismo tiempo me había sumergido en varias experiencias espirituales, entre ellas el budismo, el neochamanismo, etcétera, y en las comunidades indígenas, para mí entonces esta experiencia es totalmente otra, una experiencia de Dios, por decirlo así. Y entonces quise, en lugar de abordar el problema del pensamiento latinoamericano, el cual ya hay muchísimo, quise trabajar mi experiencia en el diálogo interreligioso. Y una de las cosas por las que parto fue que comencé a leer justamente a dos autores, que son diferentes entre sí. Uno es Raymond Panikar, que ya lo citaba Zouk, y el otro es Emmanuel Levinas. Raymond Panikar es un filósofo indocatalán, ¿no? Que es básicamente el gran pionero del diálogo interreligioso y tiene muchísimas cosas muy importantes y textos fabulosos. En cambio, Emmanuel Levinas es un filósofo judío del siglo XX que él piensa también el tema de la ética. Entonces, leyéndolos a ambos, me di cuenta, releyendo también mi propia experiencia interreligiosa, lo que yo le llamé la sospecha de la totalidad, ¿no? O sospecha de totalidad. Con totalidad me refiero a que siento yo que es como un común denominador en el diálogo interreligioso hablar, y lo digo textualmente porque es como una de las grandes frases de cómo se llama, de uno de los organismos donde más participé, que era, hay que hablar más de lo que nos une y no de lo que nos separa. Cuando yo decía, no, pues que justamente lo que nos separa es lo que aparentemente nos está causando conflictos, no deberíamos hablar de esas cosas, ¿no? Y después, cuando comencé a leer más sobre diálogo interreligioso, me di cuenta como de estos lugares comunes, que no digo necesariamente que estén equivocados, no digo eso, o no digo que no lo crea, pero es como una constante esta narrativa, es que al final todos somos lo mismo, al final creemos en lo mismo, al final Dios es el mismo. Y entonces como que lo inédito y lo diferente siempre quedaba aplastado por una especie de narrativa de que homogenizaba todo. Entonces, por decirles algo, ¿no? Mi experiencia budista también me hablaba de que los budistas normalmente tienden a sentirse un poco incómodos con tanto teocentrismo en el diálogo interreligioso, porque siempre es que todos creemos en el mismo Dios, todos creemos en el mismo Dios, y un budista puede decir, oye, yo no hablo de Dios, ¿no? Ese tipo de cuestiones, como que estamos constantemente apelando a cosas que supuestamente nos hacen a todos lo mismo, pero yo como que sospeché de eso. Y entonces hablo de que puede haber allí como unos ápices todavía de totalidad, de colonialismo, puede haber inclusive unas nociones de un monoteísmo mal llevado, o sea, de un monoteísmo que parta de una religión y la extrapole, o sea, como una especie de teología que quiera decir que todo es lo mismo, ¿no? Entonces como que empecé criticando eso y en el libro comienzo criticando eso. Pero cuando digo criticar, no me refiero, repito, como que entonces están mal, no, sino como decir vamos a comprender un poquito esto y vamos a ponerlo bajo paréntesis, ¿no? Vamos a ponernos entre signos de interrogación y ver como que también que nos vela, o sea, vela, encubre muchas dimensiones importantes, ¿no? Y fue por eso que yo más bien quise apostarle en un segundo capítulo a ver si hay otras relaciones posibles con la alteridad, ¿no? Existe sí el de la totalización y el de la guerra, pero también hay uno que es la religación, ¿no? Que es justamente ese tipo de relación donde ninguna de las partes de la relación tiene que eliminarse para entrar en la relación, sino que justamente la relación es más rica en tanto que continúa afirmando esa diversidad, ¿no? Entonces va por allí. Y por eso entonces me quise poner a pensar lo que sería el encuentro, ¿no? El encuentro no ya como una fusión, sino justamente como este encuentro que desborda esta alteridad, o sea, que cuando esta alteridad se manifiesta y me ve y me encuentro con ella, yo no estoy partiendo de estas pre-nociones que yo tengo de la otra persona, sino que dejo que esta diferencia que no puedo yo acabar, que no puedo acabar de comprender, que no puedo dominar, me desborda, me lleva a algo que está más allá de mis propios esquemas y de mis propias ideas preconcebidas, de lo que está bien, de lo que es la oración, de lo que es la religión, etcétera, etcétera, ¿no? Ese capítulo, que es el tercero del encuentro, es quizás justamente el un poquito más filosófico, porque tengo que construir esas nociones de qué es el otro, el encuentro, etcétera, ¿no? Luego ya entro justamente al tema del diálogo, pero no ya de un diálogo que sería un diálogo meramente como justo para diluir diferencias, sino un diálogo para ir más allá de la palabra, más allá de todo eso, y realmente como en este encuentro planificador. Entonces, a partir de ahí es que yo propuse dos tipos de diálogo, por lo menos, ¿no? De diálogo interreligioso, por supuesto. Al primero le llamé diálogo político-dialéctico, y dije que es el diálogo que, desde mi punto de vista, es el que predomina, por lo menos en los encuentros interreligiosos, que de manera organizada hacemos, porque también hablo un poco de eso, que el diálogo interreligioso, pues, de cierta manera, es algo que podríamos decir que es antiquísimo, porque, pues, desde siempre ha habido encuentros entre personas de diferentes creencias, pero eso de hacer eventos es algo bastante reciente, ¿no? Con algunas excepciones en la historia, pero es básicamente un fenómeno moderno. Entonces, como decir que en la mayoría siempre se ha quedado el diálogo interreligioso, por lo menos públicamente, a un nivel de vamos a llevar la fiesta en paz, vamos a crear políticas públicas para no matarnos, ¿no? Etcétera, etcétera. Eso, lo digo ahí en el libro, es totalmente entendible y muy positivo, ¿no? No estoy como criticando eso, pero mi experiencia personal en el diálogo interreligioso me decía que había algo más, ¿no? O sea, que el diálogo interreligioso no podía meramente ser como una especie de diplomacia, ¿no? Tenía que haber algo más porque muchas de mis experiencias más significativas han sido en el diálogo interreligioso, han sido con amigas y con amigos que nos hemos encontrado y que hemos construido comunidad, fraternidad, desde nuestra diferencia. Entonces, no creo que meramente el diálogo interreligioso tenga que ver con, bueno, voy a respetar a Suk y a Siri porque traen unas cosas en la cabeza y ellos me tienen que respetar por este anillo que yo tengo y tengo que respetar a Basubandu, pues es como critico la noción de la tolerancia, ¿no? Donde meramente es como, bueno, pues te tolero, ¿no? Y más bien lo que, entonces digo, bueno, el diálogo político-dialéctrico es positivo porque lo necesitamos, pero podemos ir más allá. Y es lo que yo propongo como diálogo ético-dialogal, que es ese diálogo que justamente nos lleva al encuentro y a reconocer en ese encuentro la manifestación del otro como un ícono del misterio, ¿no? Como una manifestación de ese misterio con mayúscula, ¿no? Que se manifiesta justamente en eso que yo no puedo acabar, ¿no? Y aquí yo, pues, cito, creo que por ahí, o sea, un poco una experiencia de un jesuita en la India, que, de un libro que se llama Dejar a Dios ser Dios, que lo recomiendo mucho, y por allí está esta experiencia de este jesuita que dice que un alumno suyo, él era profesor de universidad, un alumno suyo llega con él con un gran problema emocional, psicológico, y entonces, pues, él le ayuda con oraciones y técnicas tradicionalmente cristianas y el alumno no mejoraba. Este alumno después fue con uno de estos grandes gurús de la India que a buenas y primeras todo el mundo sabe, pues, que tiene como mucho de impostor, ¿no? Esta gente que vomita relojes, ¿no? Este, y que después tiene como algunos acusaciones de abuso, o sea, como esta gente que hace, que explota lo espiritual y resulta que después de estar con él, este alumno se mejoró muchísimo, muchísimo, mejoró muchísimo de su enfermedad. Entonces, este jesuita volteó hacia arriba y dijo, gracias Dios, porque te manifiestas ahí donde yo creí que tú jamás estabas, ¿no? Este, en un charlatán, ¿no? Este, entonces ese tipo de nociones es las que yo estoy buscando, ¿no? Como esta manifestación a partir de lo que yo no capto, de lo que supera mis conceptos y se manifiesta ahí un misterio que yo no puedo siquiera comprender, ¿no? Eso es un poco como estos encuentros que yo hablo del diálogo ético-dialogal o que también hablo que es el diálogo inter-religioso, porque justamente es diálogo inter, ¿no? Porque hay diferencia, porque no se elimina, sino que continúa su inter, pero es religioso porque crea una relación justamente donde no se eliminan los polos de la relación, pero crean como esta relación que enriquece, ¿no? Desde allí, pues ya yo termino hablando de algunos frutos de este encuentro, frutos del diálogo inter-religioso, que básicamente mi argumentación es querer decir que el diálogo inter-religioso es un camino espiritual, ¿no? Básicamente eso es parte de lo que yo intento plasmar aquí. Y básicamente esas son mis conclusiones y termino con dos anexos. Uno que se titula Vivencia de un voluntario, que es básicamente una experiencia de mi primer gran evento inter-religioso. Y el segundo es cómo el diálogo inter-religioso me abrió a mi cristianismo, que es una experiencia de cómo yo, habiendo nacido católico, conforme fui conociendo otras tradiciones, me ayudaron a conocer más mi propia tradición. Pues esto es básicamente el libro, ¿no? El cual pues les invitamos a que puedan conocerlo. ¿Cómo pueden ustedes adquirirlo, lo que sea? Pues miren, este es un libro que es autofinanciado, ¿no? Yo lo hice porque, claro, este libro no cabe en la academia, ¿no? No es un libro que, digamos, tenga como cabida en el mundo de los académicos ni nada, sino que es algo muy personal. Entonces, yo lo quise imprimir el año pasado con la finalidad de regalar y de compartir físicamente este libro a algunos de los amigos y amigas de diálogo inter-religioso. Como les digo, pues no me fue posible por el tema de la pandemia. Y entonces ahí tengo unos 100 libros guardados. Pero hay los siguientes modos de conseguirlo. Uno es que si ustedes están en México, en el país de México, manden un correo aquí a amanecerblogmistica arroba gmail punto com. Repito, amanecerblogmistica arroba gmail punto com. Y nos envíen un correo diciendo que quieren adquirir el libro en físico. Y si podemos, porque no, o sea, tengo números limitados, se los enviamos. Otra posibilidad es que ustedes lo puedan adquirir por Amazon en su versión Kindle. ¿No? Es, cuesta como 144 pesos. ¿No? Es bastante económico. Lo pueden adquirir ahí en versión Kindle y lo tienen y es muy fácil. Esa sería como la otra opción. Decirles también que vamos a dar, vamos a continuar promoviéndolo aquí con otras sesiones. Y, además, también vamos a compartir un curso en el Espacio Popular de Exploración Cristiana, o EPEC, que justamente inicia este sábado. Y que quienes se inscriban reciben como regalo el PDF del libro. ¿No? Están todas y todos invitados a vivir esta experiencia. Además, pues, estos videos de estas charlas también se van a estar grabando y subiendo. Bueno, pues, esa es la información. Si alguien tiene alguna duda, lo que sea, pueden escribirnos y con gusto les hacemos llegar como la respuesta. Y me gustaría, pues, en este momento, pues, abrir una segunda ronda de comentarios de las y los invitados. Después de escuchar quizás esta breve presentación del libro, también de mi parte, no sé si quisieran ustedes agregar algo. Y, bueno, pues, ahora sí que está abierto el micrófono. No sé si alguien simplemente quiere quitarse el mute y comenzar a hablar. ¿Por aquí? Sí. Nada, que también dentro de mi experiencia con ustedes, contigo, Elías, me lleva harto como a mi periodo de juventud, o de adolescencia, mejor dicho. Quizás todavía lo soy. No sé. Y pasó un tiempo donde, y quizás también fue muy popular o muy mainstream, como esto de criticar un poco a las prácticas espirituales o a la religión o lo más organizado. Y quizás en esta época rebelde, punk, que varios podemos pasar por ahí. La cosa es que dentro de ese contexto, en mi barrio, había una persona que siempre estaba como sentado en el mismo lugar, a la misma hora, y yo pasaba por ahí. Y él me preguntaba, ¿cómo anda la fe? ¿Cómo anda la fe, amigo? Y yo lo quedaba mirando y dentro de como todo mi rollo adolescente no lo pescaba. De hecho, ¿cómo anda la fe? Me preguntaba, ¿cómo anda la fe? Espero que esté bien. Y me empezaba a recitar versos respecto a Jesús. Luego hacía un link con la llegada de los marcianos a la tierra. Entonces yo ya lo empezaba a mirar como extraño. Y siempre, siempre yo pasaba, nos topábamos, ¿cómo anda la fe? ¿Cómo anda la fe, amigo? Y la misma rutina. Pasó el tiempo y yo me empecé a interiorizar un poco y empecé a abrirme en verdad a la experiencia y abrirme a la experiencia del otro, sin saber que era así, sino que mera intuición o por gracia. Y la verdad es que empecé a escucharlo. Pasó el día en que me preguntó, ¿cómo anda la fe? Y yo le dije, la verdad es que, bien, ¿y tú cómo estás? Y creo que una de las experiencias que tuve, estuve sentado al lado de él y conversando al menos 20 minutos, escuchándolo en verdad. Porque él era más de los que hablaba que escuchaba, porque quería tirar su rollo, qué sé yo. Y así fue como me abrí también a las distintas versiones, a las distintas experiencias. ¿A qué voy con esto? Es que a veces, no sé si por ser jóvenes o más allá de la edad, tenemos cierto estereotipo de la persona de fe o cierto estereotipo del otro que te habla de religión, que te habla de incluso la fe católica o cristiana que es como una de las más, con más seguidores en el mundo. Entonces, como jóvenes a veces somos renuentes a esos temas. Y acercarme a ti también y a ustedes, ha sido súper rico porque somos jóvenes y hay más jóvenes también hablando de fe. Quisiera preguntarte también en relación a tu libro, ¿cómo has vivido tú este proceso desde juventud? ¿Cómo ves también el estado de la fe de nosotros los jóvenes? ¿Y qué opinas o qué impulso le daría o más que impulso? ¿Cuáles son tus reflexiones también al respecto? ¿Me explico? Sí, muy bien. Muchísimas gracias Siri, que valiosa experiencia nos compartes y además la pregunta fabulosa. Decir rápido que ese tipo de experiencias justo es las que yo subrayo, ¿no? Como experiencias de diálogo interreligioso, ¿no? Que desbordan, pues, que no es algo así como, pues bueno, vamos a poner al suami, al rabino, y no, 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 sino como estos encuentros realmente significativos. Muchas gracias. Con lo que dices de la juventud estoy muy de acuerdo. Como saben, pues bueno, doy clases en la universidad y la clase que doy se llama Fe y Cultura. Y justamente, pues, buena parte es trabajar la fe en los jóvenes, el tema de la fe. Y una de las grandes preguntas es, o sea, que les dejo como tarea tal cual, ¿qué opinas tú de la espiritualidad en la juventud? Y básicamente la respuesta es generalizada, que cree que en general los jóvenes están alejados, pero al mismo tiempo como que hay un énfasis en la experiencia personal y que parte del problema es que identifican religión con espiritualidad y como tienen como roña contra la religión, entonces no quieren saber, por lo tanto, nada de la espiritualidad. Y cuando quieren saber de la espiritualidad se centran solamente en sentirse bien, en lograr sus metas. O sea, hay como una dimensión muy individual de la espiritualidad. Y justamente yo creo que eso no es algo negativo, por supuesto, en sí mismo. Si te quedas ahí, creo que sí, pero que esto que hemos estado platicando del encuentro con el otro puede servir para que estas experiencias auténticas y fuertes que ahora tienen las y los jóvenes se complementen para dar un paso más, ¿no? Porque una espiritualidad que no está abierta a la otredad, pues, es puro solipsismo, ¿no? Es puro mirarse el ombligo, pero cuando te abres a la otra persona por medio de experiencias sociales, experiencias de encuentro, experiencia de colaboración, yo que sé, ahí sí hay una infinidad de posibilidades, pues, se complementa lo que yo considero que es una búsqueda auténtica. Yo sí creo que los jóvenes tienen una, tenemos una sede espiritual como muy grande, que hay muchas heridas históricas que a veces nos impiden como trabajarlo de una mejor manera y que por la sociedad en la que vivimos se nos inserta tanto un individualismo que también nuestras búsquedas espirituales muchas veces se centran en eso. Me encantaría escuchar también a Azu, a Basu, ¿no? De estos temas o de otros si ustedes quieren abordar algo más. Bueno, algo del libro que se me olvidó mencionar antes, que lo rescaté, fue como la introducción donde decía que este libro lo había escrito hace muchos años y que probablemente quizás pudiste haberle cambiado muchas cosas para que se viera mejor con los pensamientos que tiene hoy día, que sin embargo no lo hiciste porque es como la base de lo que has construido hasta el día de hoy. Eso lo encontré rescatable cuando empecé a leerlo. Y otra cosa también que me ayudó mucho fue esto de cómo experiencias espirituales de otras fes te pueden ayudar a la propia sin que esto se convierta como en un sincretismo. Y esa diferencia como entre sincretismo y diálogo interreligioso, que como que me ayudó mucho a identificarlo en mi propia experiencia y ponerle más atención e integrarla de mejor forma, como por ejemplo cuando visité a la gente de Brahma Kumaris, a mí me llamaba mucho la atención que cada una hora sonara una campanita y se quedaran en silencio un minuto solamente respirando y continuaban. Y a mí me pasó eso no como en un encuentro interreligioso, sino que yo fui a buscar una planta que me habían regalado de otro encuentro y hablé un poco como con la persona que estaba en recepción y le pregunté si tenía tiempo y como de quedarme a conversar porque en verdad no sabía nada de Brahma Kumaris. Descubrí que tenía un libro que había leído el verano pasado que era de ellos y yo creí que era así como un libro muy equis. Y claro, sonó esta campana y él me dijo así como, espérate, así se quedó en silencio nomás. Y luego, claro, me explicó y fue algo que encontré muy rescatable y fue eso como de, ojo, y desearía que mi religión lo tuviese. Y eso no significa que yo iba a inventar una nueva religión mezclada con la mía que tuviera esa pausa cada una hora, pero sí, por ejemplo, a veces cuando veo el reloj como que veo la hora en punto y pauso. Y ellos me decían, eso se hace así como, sí o sí, podemos estar cocinando y se hace la pausa, como podemos estar peleando, discutiendo, y todo va a ser la pausa y te ayuda mucho como a esos momentos. Siento que a veces tenemos muy estructuradas las pausas y como, no sé, mi pausa mental va a ser como antes de irme a acostar, apagar un rato la tele, los aparatos tecnológicos, o como la meditación, o ya la once con la familia. Bueno, acá decimos once, como ya en la tardecita cuando se... el tecito con el pan. También lo mismo como con la fe Bajai, que yo siento que hay muchos jóvenes en la fe Bajai, que no necesariamente por linaje familiar, sino que llegaron a eso, porque una de las cosas que más me marcó a mí de la fe Bajai es como esto de investigar, como de nunca dar nada por sentado y como seguir investigando y formarte tu propia opinión y ser como siempre investigador. Y eso siento que me ha marcado mucho en mi experiencia espiritual, como no solamente reconocer al Sikh, al budista, al cristiano, al musulmán, por la forma como en la que se visten, si en verdad no sé de nada qué se trata su religión. Y claro, en los eventos interreligiosos es muy difícil como profundizar tanto en eso, como que quizás se pueda ver una idea superficial como de la idea que tienen de Dios o su relación con eso. Entonces, claro, buscar caminos por mi parte de cómo estudiar realmente, meterme a cursos, conversar con gente. Cuando puedo, de repente, no sé, veo noticias como de budismo en Facebook, que como que el budismo es muy generalizado. Y yo le hablo a Basu y le digo, oye Basu, ¿qué tan real es esto? Y Basu me explica. Eso me ha marcado mucho, me ayuda mucho conocer gente como ustedes, jóvenes, con los que puedo conversar muy livianamente y que no me van a decir, ah, bueno, buscan estos tres libros. O como que me intenten convertir a su religión. La relación con la naturaleza. Yo sé que mi propia fe, mi propia religión, tiene una relación con la naturaleza, pero que sin embargo, quizás la puede poner más en práctica con la espiritualidad mapuche, o descubrir como que en el sufismo ellos las oraciones las tienen no como una era específica, sino que observar la sombra para ver dónde está la posición del sol. Eso me ayudó mucho más como a ver como qué tan realmente estoy conectada con la naturaleza. Si es irme a acampar un fin de semana y como disfrutarlo, o si es realmente observar la naturaleza en la misma ciudad. Le contaba a Elías que cuando conocí a Teresita de Lisier, y que ella hablaba de que ella era hasta flor pequeñita, cada vez que me bajaba de la micro y veía flores pequeñitas, me acordaba de Teresita. Conceptos como del discernimiento, que claro, como que están mucho como en la academia social, como hablar de discernir, del pensamiento crítico, pero verlo de una forma espiritual como con Ignacio de Loyola y sus ejercicios espirituales diarios, es así como, ¡ay, qué hermoso esto! Y como poder ponerlo en práctica y sin decir así como, ¡ay, ahora yo soy la discípula número uno de Ignacio de Loyola y me convertí a esto! Y ahora soy Brahmacumay, y ahora soy Bajai, y poder rescatar esas cosas, o como siempre lo menciono, de que a mí me encanta que los Vaisnavas canten y bailen tan eufóricamente, y eso no significa que yo voy a ir al Gurdwara, y cuando pongan los mantras yo me voy a parar a bailar, porque sería muy desubicado. Pero sí, me he visto a mí misma como bailando en mi pieza, como conectando con ese misterio, con la divinidad, a través del baile y a través del canto, sin caer como en el sincretismo, que tampoco es algo malo, pero me ha ayudado a estar más atenta a ciertas prácticas y darle más significado. Muchísimas gracias, Suk. Qué bonito todo lo que nos cuentas. No lo abordo justamente en este libro, porque es de estas reflexiones que me vinieron después, y que como tú citas, pues no quise rehacer el libro, porque quería como compartirlo con esta honestidad de ese momento, pero ya es lo que yo posteriormente he estado hablando de la amistad espiritual, que es justamente esto que mencionas, o sea, que no se trata de necesaria, lo podemos dejar para otro momento, pero ya no es superar la noción de la identidad religiosa, que es algo falso, porque la identidad solamente existe en el pizarrón, o sea, donde uno es igual a uno, solo es en el pizarrón, pero en la vida real y concreta nada es idéntico a nada, sino que justamente hay esa diversidad y la posibilidad de decir, en lugar de decir, ay, es que yo me aferro a mi identidad, que es algo imposible, sería más bien como aceptar que somos el constructo de todas nuestras amistades, y en el caso espiritual pues también, o sea, yo creo, a partir de todos estos encuentros con mis amigos, amigas, con otras personas, y eso no signifique, significa, perdón, que todos creemos en lo mismo, que entonces todo, que entonces lo que tú llamas este sincretismo, etcétera, etcétera, sino justamente ir caminando en una amistad, y eso como que me encantó de lo que dijiste, muchísimas gracias, y bueno, no sé, Basu, si tú quisieras agregar algo. Claro que sí, me ha gustado mucho lo que han compartido Siri y Suk, porque también para mí ha sido, pues, en la vida cotidiana, porque cuando, por ejemplo, pienso en mi propia familia, mi esposo es musulmán, mi demás familia es católica, y cristiana en general, pero pienso en esto, como en esta dinámica que vivimos a cada instante, en nuestra propia vida, entonces me ha dejado mucha reflexión, el tener presente y ser consciente, de cómo quiero vivir el encuentro con la otredad, el libro me ha ayudado muchísimo para reflexionar eso, para poder tener como una mayor apertura, a las nuevas formas de poder relacionarnos también con la otredad, algo que a mí me ha llamado mucho es cuando la relación con la otredad es tan común como comer juntos, como estar con tu propia familia, con tu propio hermano, madre, padre, esposo, esposa, y que podemos hablar de esas diferencias que tenemos, pero sin pelearnos, sin luchar, pero hablarlas, como decías Elías, hablar esas diferencias con mucho respeto, con mucha integridad, y con mucha conciencia, me ha ayudado mucho también a poder aprender de esas diferencias, porque me he sentido muy llamado a la inclusión, una palabra que tenemos mucho por reflexionar juntos con Elías, me he sentido llamado a eso, y he podido descubrir algo más allá, he podido descubrir la creación conjunta, la integración conjunta de la diversidad, más que alguien te incluya o te permita participar, sino que juntos lo creamos, esa es una reflexión que para mi propia vida, mi propia vida cotidiana, pues tengo presente en cada momento, y yo quería compartir eso con el corazón, de lo valioso que ha sido para mí, el reflexionar en cada momento en la vida cotidiana, el diálogo con la otredad, gracias Elías. No, gracias a ti, Ibasu, qué hermoso escucharte, y esta palabra de la inclusión, es algo que hemos compartido, y hemos trabajado, y pensado en voz alta tú y yo, y bueno, también ha estado Zuck, y otras personas, y ahora que te escucho, veo que la has resignificado, que has como también, encontrado nuevas dimensiones de esa palabra, y es bonito, porque es una palabra que yo en lo personal no uso, no me gusta, pero yo veo como tú la, como tú la manifiestas con tanto amor, y con una perspectiva distinta, o sea, de hecho lo que tú entiendes por inclusión, no es lo que yo critico, o sea, yo critico otra cosa, pero lo que tú vives como la inclusión, es algo que creo que es justamente, algo muy similar a lo que yo está, lo que promuevo, o lo que aquí quiere expresar el libro, entonces, pues muchas gracias, pues bueno, compañeras, compañeros, estamos ya a final de tiempo, acordamos más o menos una hora, sé que hay más, se tienen que retirar, y además, pues bueno, tampoco es quitarles tanto tiempo, más bien agradecerles de todo corazón, me siento muy agradecido, con el Dios de la vida, con cada una y cada uno de ustedes, también todas las personas que estuvieron, con nosotras aquí, escuchando, pues bueno, este video se va a quedar grabado, lo subiremos a YouTube, donde pueden ustedes seguir, este y todos los demás videos, que tenemos también, sobre libros, encuentros, y otras cuestiones, entonces pueden seguir el blog Amanecer, ahí suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, dándole like a Facebook, o siguiéndonos en Instagram, pues agradecerles de todo corazón, todas sus bondades, y su generosidad, y estoy seguro que este, es solamente un capítulo más, de muchas aventuras, que vamos a estar emprendiendo, ya sea en redes, o en persona, o de muchas modalidades, pues que el diálogo continúe, muchas gracias, abrazos, gracias. Gracias.